El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 10 de agosto. Los remanentes de Javier se localizarán en la costa occidental de Baja California Sur, originando lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, en tanto que un canal de baja presión sobre el interior del país ocasionará intervalos de chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en Sonora y Chihuahua, así como tormentas puntuales fuertes en el norte, centro y oriente del país. Por otra parte, la onda tropical número 19 favorecerá la entrada de humedad en el Océano Pacífico, provocando intervalos de chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, y tormentas puntuales fuertes en Colima. Finalmente, la onda tropical número 20 genera intervalos de chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes en Chiapas, y lluvias con intervalos de chubascos en Tabasco. ¡Gracias! 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 Conagua Conagua